¿Tiene usted conocimiento cuándo se inventó el baloncesto? Hola, ¿qué tal? Soy Karen Ozuna y una vez más con todos ustedes para llevarles las cápsulas de Deportes 23. En 1891, el canadiense James N. Smith, profesor de educación física del Springfield College de Massachusetts, Estados Unidos, lo creó como una forma para mantenerse activo en el interior de su casa mientras pasaba el invierno en Nueva Inglaterra, cuyas bajas temperaturas impedían realizar ejercicios en el exterior. La leyenda cuenta que después de desechar varias ideas, se le ocurrió redactar las reglas para que dos equipos compitieran en meter una pelota a una canasta situada a tres metros de altura. El primer juego oficial de baloncesto fue celebrado el 20 de enero de 1892, con nueve jugadores por bando en una cancha de la mitad del tamaño de las actuales y un balón de fútbol. Las primeras pelotas fabricadas especialmente para el básquetbol no se manufacturaron sino hasta la década del 1950. Gracias por estar en sintonía con las cápsulas deportivas de Deportes 23. Karen Ozuna les acompañó. Hasta la próxima. ¡Gracias!